pidió como unas tiritas de carne muy ricas luego nos trajeron una verdad mano lo que el tipo el mesero nos recomendó que eran los dos platillos más god que no los vamos a encontrar en otro lugar yo fui lo único que comió porque soy uno que tiene huevos uno era huevera con huevo y huevo así 5 o sea literalmente del huevo lo echaron al sushi crudo y yo agarré la otra cosa no 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 el otro era el que me lo metí y man sabía a muy muy huevón sabía a playa o sea yo entiendo que el sushi no se cocina pero le echas un poquito ahí de algo para que pero bueno esto era un era un o sea literalmente sabía amar ese fue el peor literal comí muy muy te arreglo lo que aconteció yo voy a contar bueno eran ya las cinco así y dijimos ya vámonos y era como dos horas y media para llegar acá porque estamos en los ángeles y para llegar a san diego la cosa es que andy dijo para ir a comer antes y bigot y yo dijimos vamos a mcdonald's hasta ahora nada como unos 20 nuggets con chosumare con papas y una coca-cola gigante por 10 dólares y persona dijo no vamos a un buen restaurante porque o sea que vamos a llegar con una camioneta lexus a mcdonald's y andy estaba manejando en ese entonces y dijo buscar un lugar y quiero un lugar y dijo uy acá están los mejores tacos 900 personas han votado y 4.5 lo que pasa es que faltó ver la fachada pero no era un lugar de mierda se llamaba el frijolito llegamos pasamos con el carro y que andy vuelto así acá no entró ni cagar yo tengo 10.000 un ratito chat es muy talado jajaja perdonme bueno y luego buscamos un y este restaurante es ciragot la verdad aunque mas caro que la concha es verdad ahora que lo pienso no estaba tan caro para todo lo que pedimos el sushi no estaba barato $300 no estaba caro bueno pero todo lo comparo peluador y bueno pero bien